Hola amigos, un placer saludarlos de nuevo a su amigo el cuno vapeadoro. Pues llegó el momento de la K-Box 160 de Kangertech. Vamos a hablar de este dispositivo, una revisión algo tarde. Una disculpa a cada uno de ustedes, a todos los suscriptores, me he estado retrasando bastante, no poco, bastante. En revisiones tengo muchísimas cosas ya algo atrasadas. Es un equipo que ya tiene algún tiempo que sale en el mercado, pero tampoco es tan viejo, es prácticamente reciente, no tiene mucho tiempo que salió, a lo mejor un par de meses. Vamos a hacer mejor el cambio de cámara amigos para pasarlo a conocer a detalle. Ojalá se desagrado. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos la presentación de este K-Box 160, esta pequeña cajita de cartón en color plateado. Y aquí vemos pues parte de las especificaciones, que es el control de temperatura, puede soportar lo que es níquel, titanio, acero inoxidable, ni crón, incluso también control de temperatura. Opera con dos baterías 18650. Aquí vemos el código de autenticidad, este código de escáner, que adentro del dispositivo, algo que tiene, que también trae pues un número de serie único, cada dispositivo. Ahorita más adelante se los mostraré. Bueno, esta es la presentación. Parte de lo que incluye en su interior, pues es su manual, que viene en inglés y en francés. Viene muy completo el manual. Aquí vienen también especificaciones del dispositivo. Y vienen estas pegatinas para darle otra apariencia a lo que son nuestras baterías en la vista, porque recuerden que todos los K-Box tienen una respiración por la parte lateral. Bueno, vamos a ver su peso. No lleva baterías ahorita. Son 158.81 gramos, algo ligero. Vamos a comenzar a tomarle sus medidas. Todo en la parte superior donde van a sentar los atomizadores. Aquí en la conexión 510, vemos que rebasa los 23 milímetros, 23.12. Vamos a ver lo que es su fondo, pero lo voy a tomar de la parte de en medio, porque en la parte de arriba tendría que ser regular. Vamos a tomarlo de en medio. Son 53.12. Vamos a ver lo que es su longitud, su largo, su altura. Son 84.48. Pues esas son las medidas de este K-Box. Bueno, aquí lo tenemos ya, lo que es este K-Box 160 de Kangatech. Ya está usado el dispositivo. Incluso aquí se alcanzan a ver unas marcas. El material en que está construido este dispositivo es una aleación de zinc. No es acero inoxidable. Totalmente, a lo mejor le va a traer acero y alguna aleación de zinc, que es como lo marcan ahí en su manual. Si se fijan aquí, pues en esta tapa como sale, sale aquí a presión. Para nosotros acceder a lo que son las dos baterías. Y algo bueno, en lo que es la rosca, en la conexión 510, sí es totalmente en acero inoxidable. Aquí se alcanza a ver bien la rosca. Y lo que es el pin es retráctil. Trae un resorte o un muelle. Esto para que asienten bien nuestros atomizadores. Y lo que es el pin, pues sí es de latón. Vemos aquí su grabado K-Box profundo como troquelado y con un fondo negro K-Box 160. Es un dispositivo muy cómodo y muy fácil de utilizar en lo que es el control de temperatura. De hecho, ahorita vamos a hacerle una prueba en control de temperatura. Vemos lo que es su puerto USB, una posición muy correcta en la parte frontal inferior. Y vemos unas respiraciones abajo de lo que es exactamente su puerto micro USB. Pero donde van a respirar mejor las baterías es por esta parte. La mayoría de los K-Box tienen estas ventanas. Aquí es donde viene lo que es su logotipo desde el primer modelo del K-Box. Y hace rato les comentaba, por ejemplo, vienen unas pegatinas para las baterías. Que a estas pegatinas se les ponen las baterías para que les dé otra imagen. O no se vea, por ejemplo, si tenemos unas baterías en color morado, pues se va a ver ahí el morado o verde. Prácticamente nada más para esto estas pegatinas. Vamos a colocarle lo que son las baterías. Pues que esta tapa entra prácticamente a presión. No le encuentro a lo mejor aquí un imán o algo. Pero va bien hasta eso. No se sale. Bueno, vamos a colocarle. Ellos aquí mencionan que utilicemos baterías con 30 amperes de descarga. Es lo que más se sugiere. En este caso voy a utilizar estas IFES. Llevan 40 amperes de descarga, 2,600 miliamperes. Pero luego también viene interesante aquí que lo que son las terminales donde van situados los polos de cada batería son retráctiles. Son de latón, pero por ejemplo aquí va el negativo y es retráctil el pin. Y también en este lado en el positivo. Vamos a colocar la primera batería. La primera es el lado negativo. Y luego la segunda con el positivo hacia arriba. Fíjense, no se estresan las baterías. Se entran muy bien. Ahí ya encendió nuestro dispositivo. Vamos a ponerle la tapita. Y vamos a empezar a moverle aquí al dispositivo para que lo conozcan. Vamos a apagarlo. Son 5 clics para apagarlo. Ahí nos dice en la pantalla. Nuevamente 5 clics. Lo encendemos el dispositivo. Y aquí comienza desde 7 watts. Aquí tenemos los botones para descender y ascender. Vamos a empezar a encender con incrementos de 0.1. Llega hasta los 160 watts. Ahorita aquí nos está marcando lo que es la batería. La resistencia 9.99. No trae ningún atomizador. Y la salida de voltaje. Esto nada más es en la modalidad de wattage variable. Aquí vemos que llegó hasta los 160. Y nos podemos volver a regresar. Ok. Para entrar aquí al control de temperatura. Muy sencillo. Son 3 clics. Ahí está. Níquel. Empezamos. Titanio. Nicrom. Acer inoxidable. Y nuevamente nos regresamos al modo de wattage. Aquí otras opciones que tiene. Si oprimimos las dos teclas para descender y ascender al mismo tiempo el botón de disparo. Lo bloqueamos el dispositivo. Queda bloqueado. O sea, no puedo mover aquí. Yo ya mis parámetros subir o bajar. Nuevamente lo vuelvo a oprimir. Al mismo tiempo las tres teclas. Y ya está desbloqueado. Si yo oprimo la tecla para ascender y el botón de disparo al mismo tiempo. Fíjense cómo cambia el display. Me da otra apariencia que a mí en lo personal me gusta mucho. El fondo ya se ve blanco y los números se ven en negro. Igual tenemos esa opción. A mí me gusta mucho así como se ve. Ya lo podemos volver. Es la tecla para ascender y el botón de disparo al mismo tiempo. Vamos a dejarlo así con el fondo blanco. Me gusta un poquito más. Bueno, ahorita más que nada vemos que está muy sencillo aquí el control de temperatura para poder acceder. Son tres clics. Uno, dos, tres. Ahí está. Nickel. Uno, dos, tres. Titanio. Uno, dos, tres. Nicrom. Y acero inoxidable. Fíjense la salida de trabajo. Es algo que no la vamos a poder manipular ni cambiarla. Nos marca los 160 watts. En este caso vienen siendo 160 joules, pero pues no lo creo. Entonces, aquí en automático nos va a dar la salida deseada dependiendo qué tipo de resistencia estemos utilizando, qué tipo de cable. Y esto es nada más para el control de temperatura. O sea, no vamos a poder nosotros manipular o moverle aquí los watts que aquí nos marcan. Ahorita como prueba vamos a ponerle ahorita un atomizador con acero inoxidable. Totalmente es una Aline Clapton. Y está construida totalmente en acero inoxidable. Vamos a hacerle pues la prueba de algodón en seco con puro acero inoxidable. Una realidad es que pues sí, sí me gustó cómo opera. Vamos a introducirlo aquí. Ahorita está aquí en modo de guataje. Voy a poner nada más así el atomizador. Picarle aquí. Checamos que no tenga, ahí dice que no hay atomizador. Y la resistencia aquí me la está marcando a punto 17. Fíjense. Entonces, para no prender el algodón ahí, vamos a irnos a control de temperatura. Níquel. Titanio. Micrón. Acer inoxidable. Ok. Vamos a volver a acomodar el atomizador. Ahí ya vieron la salida de trabajo, lo que les mostraba hace un momento. Voy a acomodar aquí el algodón para que se alcance aquí a visualizar. Fíjense la resistencia nuevamente para que la vean. Ya está usada esta resistencia. Ya le he dado a ustedes, pero la estuve utilizando para pruebas. Ahí me está marcando nuevamente 17.17. Que me hace una pregunta, como muchos BoxMods, si es la misma resistencia, afirmamos con el botón de la tecla para ascender que sí. Y si no, con la tecla para ascender que no. Bueno, Titanio me hizo esa pregunta. Vamos a empezarlo a calentar. Fíjense, ahí está 400 Fahrenheit. Fíjense la salida de trabajo. Bien importante. Fíjense dónde están los watts. Fíjense cómo me está marcando. Punto 3, punto 2. Y ahí va. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejarlo oprimido. Vamos a dejarlo oprimido a ver cómo quema. Se supone que tiene que cortar a los 10 segundos. Ya está cortado ahí. Ahí cortó. Les vamos a ver qué daño hizo aquí al algodón. Fíjense cómo lo tornó café, pero no lo quemó por completo. No lo quemó. Ahora, vamos a ponerle aquí poquito líquido. Nada más para mostrarles. Fíjense, aquí ya está entrando líquido aquí a la resistencia. Se está humedeciendo. Vamos a humedecer aquí el algodón. Y vamos a encenderlo. Fíjense. Fíjense cómo ya la salida de trabajo aumenta. Fíjense. Ya me está dando 21 watts. Pero ya se fijan cómo empezó a responder mejor. Y claro, aquí ya nada más es cuestión de subirle un poquito más a lo mejor la temperatura. Para que pueda arrancar más rápido. Ahí está. Fíjense, ya me da hasta 28. Hace un momento me los dio. O sea, ahí varía. Pero ya no tiene tanto líquido. Rápidamente, una de las cosas que tiene este dispositivo. Que podemos ver su número serial único que tiene cada dispositivo. Es algo muy bueno. Pero nada más tenemos que entrar en modo de control de temperatura y en níquel. De hecho, aquí viene en el manual. Aquí se los voy a mostrar. Viene aquí una secuencia. Para que nosotros podamos ver el número de serie de nuestro dispositivo. Y nada más es oprimir lo que son los botones para ascender y descender. Tenemos que llevar una secuencia. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con la primera secuencia. Que es más, menos, más, menos, más. Nuevamente más rápido. Ahí está. Y ahí salió nuestro número de serie. Que es algo que lo hace ser que sea también el producto auténtico, genuino. Y con ese número también y con el otro código. Pues podemos verificar que nuestro producto sea auténtico. Bueno, vamos a hacer mejor el cambio de cámara, amigos. Ya para probarlo con distintos atomizadores. Bueno, vamos a comenzarlo a probar ahorita con este RTA. Con este Skype Extreme. Y lo tengo aquí en control de temperatura. Lo tengo con níquel. Una resistencia dual. Vamos a probarlo. Está a punto 20. Y lo vamos a dejar a 470 grados Fahrenheit. Vamos a ver qué tal el desempeño. Súper, súper bien. Lo que me agradó del dispositivo, primeramente, pues es la salida de trabajo que nos da automática en el control de temperatura. Por una parte a mí como que no me agradaba mucho. Pero ya que lo empecé a probar, pues la verdad es que va muy correcto. Y lo que más me gustó es que no te inciende la resistencia si ya no tienes líquido. Es algo también muy bueno. O sea, quiere decir que pues tiene un control de temperatura muy mejorado. Muy mejorado a otras versiones que he probado de toda la línea de Kangertec con control de temperatura. Las caladas lineales. Por ejemplo, aquí en la salida de trabajo me está dando 3.76. Es que en un principio me marca, en control de temperatura me marca los 160 watts. Cosa que no te los va a entregar. A menos de que ya le metes una resistencia más compleja. O dependiendo qué tipo de cable es el que vas a utilizar. Que también vimos que este dispositivo acepta lo que es el Nicrom en control de temperatura. No lo he probado el Nicrom. Solamente ahorita aquí el níquel, el acero inoxidable y el Cantal común. Muy bien. Bueno, vamos a salirnos del control de temperatura y vamos a probarlo con una resistencia con acero inoxidable. Por ejemplo, aquí tengo el Moonshot. Vamos a salirnos. Vamos a darle unos 70 watts para probarlo. Ahorita ya me está haciendo aquí la pregunta que si es la misma resistencia. No se alcanza a ver por el display. Ya ven que le puse el fondo blanco. Le voy a decir que sí es una nueva resistencia. Afirmo. Y aquí la resistencia me da 0.53, 70 watts. Vamos a probarlo en este Moonshot. Le puse esta boquilla extra al Moonshot porque sí es mucho calor. Son dos resistencias. Vamos a ponerle esta boquilla para que no nos vaya a lastimar. Qué bárbaro. Muy, muy bien. Muy correcto. Las escaladas son muy lineales. Pues aquí lo tenemos trabajando a la mitad del dispositivo. En la realidad que el botón de disparo es algo que también me gustó en esto. Que no trae ningún midfire, ningún delay. Cosa que en otros modelos, cuando Kangertech introdujo el control de temperatura, en algunos modelos, por ejemplo, no sé si me acuerdo si fue el Neobox, que había fallas en el botón de disparo, había un midfire, un delay. Y pues con este equipo, este K-Box, la verdad que es un equipo muy sencillo y un punto muy bueno que es un equipo muy económico. Ahora, el puerto USB lo podemos utilizar de modo pass-through. O sea, sí trabaja. Si nosotros lo conectamos, lo podemos estar utilizando mientras se están cargando las baterías. Es que siempre se sugiere que las baterías en este tipo de box mods, que si tenemos un cargador externo, mejor las cargamos ahí. ¿Y esto para qué? Para que las baterías, siempre las celdas se carguen al parejo. O sea, no quede una celda menos descargada que otra. Y te dé una buena gestión de las mismas baterías. Pero en sí me gustó el equipo. Es un equipo que no está muy pesado, está muy estético. Desafortunadamente, en este acabado con lo que es la aleación de SIM que ellos mencionan, pues sí se nos llegan a marcar los atomizadores. Hace un momento lo vimos a cuadro, que vimos pues algunas rayones en lo que es el atomizador. Pero es un equipo que, la verdad, está muy cómodo en mano. No es tan grande, es pequeño. Y trabaja bien, digo, es correcto su control de temperatura, su salida de trabajo. La cuestión es la de la batería. La gestión de las baterías es buena. Se dura bastante. Si nosotros lo estamos utilizando en control de temperatura, vamos a ver muchísimo ahorro en nuestra batería y también en nuestro líquido. Vemos que también trae el corto a los 10 segundos, corta con caladas muy intensas. Pero esto yo siempre les sugiero en la mayoría de los box mods. Si no traen candado, apáguenlos. Son cinco clics y los guardamos en nuestra bolsa, en nuestro pantalón. Y no vamos a tener problemas de que se nos llegue a activar. Pero por cualquier razón que se nos llegue a olvidar, pues tiene ese corta a los 10 segundos. Ya se te va a cortar el dispositivo. Me gustó el equipo. Pero bueno, amigos, ya para no hacerlo esto más largo, vamos a darlo a rifa. Vamos a dejarlo a giveaway. Y puede ser de cualquiera de ustedes que me está visualizando. Muy fácil. Vamos a dejarlo para el día 30 de agosto. Por aquí les voy a dejar una cintilla. Y nada más es cuestión de que me dejen su nombre completo, su correo electrónico. Si gustan dejarme su Facebook también. Y vamos a dejarla para este día 30 de agosto del 2016. Nada más para suscriptores al canal y para mayores de edad. Y bueno, amigos, antes de despedirme, quiero agradecer a ProVaping por facilitarnos este K-Box 160 de Kangertech. Y a ustedes también, amigos. Ojalá les haya servido de muy buena referencia. Sean felices. Estén pendientes con más revisiones y más tutoriales. Aquí con su amigo El Kuno Mapeador. Gracias.